...que está ocurriendo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Y es que allá, pues, colocaron en el comedor algunas cámaras de vigilancia para evitar que faltaran algunos insumos que se estaba dando esta situación. Y entonces, en venganza, aparentemente, los cocineros entregaban alimento con cabello, con basura, con partes de animales. Y entonces, obviamente, los alumnos cerraron la cafetería y están exigiendo mejores condiciones de higiene. Este lunes, las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro fueron cerradas por estudiantes que se manifestaron de manera pacífica suspendiendo clases y actividades académicas, exigiendo el regreso del servicio de comedor, que les fue suspendido como reprimienda por parte de los cocineros al ser evidenciados por parte de los estudiantes por diversas irregularidades. Por ahí se llegó a un acuerdo que le íbamos a poner cámaras de seguridad, porque hay fotos y evidencias de que se roban ellos los alimentos que a nosotros nos pertenecen. Los cocineros. Ok. Debido a ese robo, a nosotros nos dejan sin raciones suficientes para poder llenarnos. Ponemos esas cámaras y ellos luego, luego, se dan a conocer que es hostigamiento laboral. Señalan los estudiantes que, como venganza, los cocineros comenzaron a servir alimentos contaminados con cucarachas, hormigas, gusanos, pelo humano, pedazos de guantes de látex, piedras y hasta pedazos de dientes, pero además con comida echada a perder como huevo o tortillas agrias y fruta podrida, entre otros alimentos en mal estado, sobre lo que los estudiantes tomaron fotografías. Tras exigirles comida digna a los estudiantes, los cocineros se fueron a paro con el apoyo del SUTUAN y la administración de la NARRO tuvo que pagar este fin de semana un servicio externo de comida que se otorgó en un salón de eventos a un kilómetro afuera de las instalaciones universitarias. Hacen huelga, no nos dan alimento que ellos deberían de darnos y nosotros ahorita estamos parando toda la universidad para que nos hagan caso, poder juntar ya sea el rector, el encargado del SUTUAN y por ahí unos alumnos que nos representan a nosotros y poder llegar a un acuerdo. Luego de un par de horas de paro, se presentó el rector Alfredo Flores Olivas, quien luego de sostener un diálogo se retiró con una comitiva de alumnos y alumnas a comer en el comedor universitario mientras los estudiantes continuaban sin abrir las puertas de la NARRO hasta firmar un acuerdo formal. Al cierre de esta edición, ya se habían permitido la salida de maestros y alumnos, pero las puertas de la NARRO seguían cerradas. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.